Este es el gobierno de la mañana, hoy es viernes 9 de julio año 2021, señores inundaciones en Nueva York, el subway de Nueva York, las avenidas en el Alto Manhattan, inundadas por las aguas de la tormenta Elsa, que pasó por aquí, no nos afectó mucho, pero ahora está afectando en Nueva York. Gracias, Rosendo Tavares. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo le tengo una gran tarea, o la primera gran tarea, al nuevo y flamante defensor del pueblo, el buen amigo Pablo Ulloa. Pablo Ulloa, que hace pocos días, apenas tal vez un par de semanas, fue escogido por el Senado de la República como el nuevo defensor del pueblo en la República Dominicana, que es una figura creada en virtud de la ley 1901, una ley que data del 2001. Sin embargo, la primera defensora del pueblo, que fue doña Zoila Martínez, fue escogida hace apenas seis años. O sea, nosotros, desde el 2001, cuando se aprobó la ley que estableció esta nueva figura en nuestro país, una figura ya muy conocida en toda América Latina y en parte también de Europa, pero nosotros aquí siempre, con ese pequeño retraso, ¿verdad?, en algunas cosas, vino a ser para el año 2014, más o menos, me parece, 2015, que se escogió la primera defensora del pueblo y ese honor, por decirlo de alguna manera, le correspondió a doña Zoila Martínez Guante. Pues ahora, seis años después, tenemos a Pablo Ulloa en la Defensoría del Pueblo. ¿Y cuál es la tarea que le tenemos a Pablo Ulloa para que se estrene como Defensor del Pueblo? Primero, asumir, asumir, la defensa de miles de personas en todo el territorio nacional que fueron desvinculadas de diferentes instituciones públicas y que todavía al día de hoy, ocho, nueve y hasta diez meses después, todavía no han recibido el pago de sus prestaciones laborales. Las prestaciones laborales no son un regalo, no son concesiones. Las prestaciones laborales son derechos adquiridos que tienen los trabajadores dominicanos, sean estos del sector público o sean estos del sector privado. Los del sector público, desde el año 2008, están regidos por la Ley de Función Pública, que es la Ley 4108. Pero los del sector privado están regidos por el Código de Trabajo de la República Dominicana, que es la Ley 1692, si mal no recuerdo. Fue aprobada en 1992 en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y aquí en otras ocasiones hemos hablado de los grandes juristas, expertos en derecho laboral, que participaron de la elaboración de lo que es ese código. Uno de los códigos laborales más garantistas de los derechos del trabajador. Es el que tenemos aquí en República Dominicana. Y el que, lógicamente, durante años ha habido serias pretensiones y hoy en día permanecen para que muchas de esas garantías, muchos de esos derechos que tienen los trabajadores dominicanos desaparezcan. Pero ese es otro tema que no vamos a tocarlo en este momento. Yo quiero, en esta mañana y en este comentario, circunscribirme al tema de lo que debe asumir, de lo que podría ser esa primera gran tarea de Pablo Ulloa, en virtud de lo que establece esa Ley 1901 en su artículo 14. Y yo quiero leer el artículo 14 para que la gente pueda ver cuál es el alcance que podría tener esta función si verdaderamente se lleva, se ejecuta como la ley lo permite. Artículo 14. En caso de que un funcionario de la administración pública o entidades prestadoras de servicios públicos realice un acto de exceso ilegal o arbitrario que afecte a un particular o a una colectividad, estos podrán dirigirse al defensor del pueblo y plantear la queja o reclamación correspondiente. Esta actuación apodera al defensor del pueblo, quien deberá realizar las investigaciones que considere necesarias. Y el tema de la desvinculación de un empleado entra dentro del campo de acción que tiene este funcionario público. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de personas en este país que fueron desvinculadas hace 8, 9, 10 meses, 7, 6 meses y que todavía al día de hoy no han recibido el pago de sus prestaciones laborales en medio de esta crisis sanitaria y esta crisis económica que estamos viviendo. Gente que no ha podido reinsertarse en el mercado laboral por múltiples razones y que ha tenido que lanzarse tal vez al empleo informal para tratar de sobrevivir porque ¿qué se busca con las prestaciones laborales? De alguna manera, resarcir, ¿verdad?, compensar el trabajo, la labor brindada por un servidor sea público o privado, en este caso me refiero a los servidores públicos durante un periodo X. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, cuando esa gente recibe las prestaciones laborales puede manejarse durante un tiempecito porque no es que le van a dar una millonada ni que lo que le van a pagar le va a alcanzar para, qué sé yo, para durar un año, dos años sin trabajar. No, pero le puede servir incluso hasta para poner un pequeño negocio, para emprender un pequeño negocio o le puede servir para manejarse en los gastos del hogar durante varios meses en lo que esa persona puede redireccionar su vida, puede buscar una nueva manera de ganarse el sustento de su familia. Entonces, es un abuso, es un maltrato el hecho de desvincular a una persona, ponerla a dar viajes a una institución pública a cada momento, primero lo mandan al MAP, vaya y busque una certificación al Ministerio de Administración Pública, busca la certificación va a la institución en la que trabajaba y ahí es que empieza el Calvario ahí es que empieza ese viacrucis permanente de esa persona dando viajes y viajes y viajes y viajes a ese Departamento de Recursos Humanos de la institución para la cual trabajó durante años para la cual le entregó a la cual le entregó su fuerza de trabajo y tal vez sus mejores años de la vida sin embargo, sin embargo no les hacen caso les dicen venga la semana que viene venga dentro de un mes venga en 20 días es decir en buen dominicano los ponen de mojiganga y esas personas no están pidiendo esas personas no, no están diciéndole a esa institución regálame algo no esas personas están exigiendo un derecho legítimo que está consagrado en la Constitución y en las leyes dominicanas entonces yo espero que el buen amigo Pablo Ulloa con quien en quien tenemos cifradas muchas buenas muchas expectativas tenemos muchas expectativas con el trabajo que él va a hacer están cifradas nuestras esperanzas en que él va a realizar un buen trabajo desde la Defensoría del Pueblo bueno pues que él asuma esa lucha de esos miles y miles de ciudadanos dominicanos que todavía al día de hoy fueron desvinculados y no han recibido sus prestaciones laborales como manda la ley llévatelo cundo y no